Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue haciendo grandes esfuerzos para fichar a Neymar Junior esta temporada, pero el club de la capital francesa no está poniendo las cosas fáciles, ni mucho menos. Ya ha rechazado varias ofertas del club blaugrana. La última, Rakitic y Coutinho, más 40 millones de euros. La clave, la llave de la vuelta de Neymar al Barcelona es Ousmane Dembélé. Thomas Tuchel tiene entre ceja a ceja volver a recuperar a Dembélé y tenerlo de nuevo como pupilo. Pero el Barça no está por la labor de traspasar al crack francés. De hecho está planeando el golpe del siglo. Kylian Mbappé no renueva y ya duda y mucho del proyecto del jeque. Según fuentes parisinas, Kylian Mbappé ya tiene un acuerdo con el Barcelona y el club piensa convertirlo en el jugador mejor pagado solo por detrás de Leo Messi y así poder reunir a los tres mosqueteros Dembélé, Griezmann y Mbappé. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.